Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Muy agradecido al defensor del pueblo por traernos aquí las circunstancias que, sobre todo, reflejan los sentimientos de los ciudadanos. Nosotros, por nuestra parte, solo queremos hacer hincapié en un aspecto que nos preocupa y que él menciona en sus informes reiteradamente, que es la carencia de servicios en telefonía móvil y en cobertura digital en todo el territorio. Tanto en un informe como en otro, pero sobre todo en el 2019, el defensor pone en evidencia el relieve de la carencia de servicio y la necesidad de que ambos servicios, tanto el de la telefonía como el del acceso a Internet, tengan la consideración de servicio universal. Nos parece anómalo, pero, por ejemplo, ni nuestra senadora Beatriz Martín en su pueblo, Buena, ni yo en el mío, Cutanda, podemos utilizar ni el teléfono ni la tablet que nos facilita el Congreso y el Senado. O sea, estamos realmente incomunicados dos parlamentarios. No hay mejor ejemplo que este sobre la carencia de servicios de telefonía. La telefonía fija es parte del servicio digital aprobado por el Gobierno y por este Parlamento. Sin embargo, la telefonía móvil no forma parte del servicio universal de telecomunicaciones. Y esto realmente solo depende de esta Cámara y del Gobierno. Por ello, pedimos que, en atención a las cuestiones puestas de manifiesto por los ciudadanos que han transmitido sus quejas al defensor del pueblo, consigamos que, de una vez, tanto la telefonía móvil como el servicio de Internet sean un servicio universal recogido y prestado por este Gobierno. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, señor Guitarte.